¡Eso! ¡A ver, chicos, ahora vamos a ver en los rodillos! ¡Vamos! ¡Una, yo, la, yo, la! ¡Una, mano, mi, la, yo! ¡Miren, bola, si tú! ¡Mábanse! ¡Una, yo, la, yo, la! ¡Una, mano, mi, la, yo! ¡Miren, bola, si tú! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Abrazo para la segunda pared! A ver, ¿acá está listo el padrino? ¿Y acá está listo? ¡Sí! ¡Sí! Vamos a ver cómo le va a la tercera pared. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chicos! ¡Cuál es el nombre de... ¡Abrazo para la segunda pared! ¡Más bien! ¡Vamos, muy bien decimos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mira la segunda pared! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Vamos!